Hola alumnos de octavo grado, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Aprendiendo en Casa. Les habla el profesor Sidney Adolfo Corea del Instituto Polivalente Gubernamental Brisas del Valle, Departamento de Cortés, San Pedro Sula. Estamos terminando la unidad número 7, la última clase, sobre manera de contar. La lección número 2, confirmar lo aprendido. Y la sección número 1, ejercicios de la unidad. Esto corresponde a la clase número 2, sobre repaso y ejercicios de la unidad segunda parte. Esta clase se encuentra en la página número 161 del libro del estudiante de octavo grado de matemáticas del gobierno, el cual puede descargar en el portal educativo de Honduras, Educa Trachos. Materiales a utilizar en esta clase, cuaderno, lápiz, borrador, sacapuntas, regla. Objetivo de esta clase, confirmar lo aprendido sobre los principios de la manera de contar. Conocimientos previos, ¿qué aprendimos en toda esta unidad? El principio fundamental de conteo establece que el número de posibilidades en que múltiples eventos puede ocurrir se pueden determinar al operar el número de resultados posibles de cada evento. Puede ser suma o multiplicación, es decir, principio de suma o principio de multiplicación. Y esos dos hacen el principio de conteo. Solución de la tarea anterior. Habíamos dejado el ejercicio número 1, que dice, Encuentre el número de casos posibles de obtener los números menores que 3 o mayores que 5 en el lanzamiento de un dado. Aquí tenemos todas las posibilidades de lanzamiento de un dado. Miremos la solución. Entonces, los números menores que 3 son el 1 y el 2, y los números mayores que 5 solamente es el 6. Ya tenemos el 1, el 2 y el 6. Por lo tanto, la respuesta es tres casos posibles, nada más. También habíamos dejado el ejercicio número 5, que decía, De la ciudad A a la ciudad B, hay tres caminos. De la ciudad B a la ciudad C, hay cuatro caminos. Para ir de la ciudad A a la ciudad C, pasando solo una vez por la ciudad B, ¿cuántas rutas hay? Aquí miremos el diagrama de carreteras que hay de una ciudad a otra. Miremos la respuesta. Entonces, tenemos, hay tres carreteras que van de A hacia B, y hay cuatro carreteras que van de B hacia C. Por lo tanto, es 3 por 4 igual 12. Repaso de la unidad. Digamos diciendo, un diagrama de árbol es una manera para contar las combinaciones en forma ordenada. Cada una de las ramas muestra una combinación diferente. La ventaja de este diagrama es que se puede continuar con muchas más combinaciones, es decir, de manera indefinida. En la tabla, podemos observar fácilmente el número de casos. Una tabla de combinaciones, ¿verdad? Principio de producto. El número total de casos es el producto de los números de casos para cada parte, es decir, N por M. Para determinar la cantidad total de resultados, multiplica la cantidad de posibilidades de la primera característica por la cantidad de posibilidades de la segunda característica, y así sucesivamente. El ejercicio de la unidad. Vamos a realizar el ejercicio número 6, que dice, Hay tres estudiantes y cuatro sillas diferentes. Miramos aquí en pantalla, ¿verdad? ¿De cuántas maneras los estudiantes pueden elegir su silla? Miremos la solución. Vamos a ver. Uno, dos y tres representan personas. Aquí arriba, parcado. A, B, C y D representan sillas. Ahora, si tenemos la persona número uno, se puede sentar en la silla A, B, C o D. Entonces, si la persona número uno se senta en la silla A, la persona número dos solo puede sentarse en la silla B, C y D. Si la persona dos se senta en la silla B, entonces la persona tres puede sentarse en la silla C o D. Y así sucesivamente. La silla, la persona uno en la silla A, B, C o D, la persona dos en la silla que quedan, y la persona tres en la que quedan. Entonces, tenemos uno, dos, tres, cuatro, por uno, dos, tres, por dos. Es veinticuatro. Por lo tanto, la respuesta es veinticuatro casos posibles. Nada más eso. Vamos a trabajar también en la silla número siete, que dice, Un helado puede venir en un cono o en una copa. Y los sabores son chocolate, fresa y vainilla. Puede comprar solo un sabor, ya sea en el cono o en la copa. ¿Cuántos casos hay que comprar? Miremos la solución. Entonces, tenemos el recipiente que puede ser cono y copa, y el sabor, que puede ser chocolate, fresa y vainilla. El cono puede tener tres sabores, y la copa tiene tres sabores. Por lo tanto, son dos por tres, seis combinaciones posibles, y la respuesta final, seis casos posibles. Conclusiones. ¿Qué aprendimos en esta unidad? El principio fundamental de conteo establece que el número de posibilidades en que múltiples eventos pueden ocurrir se puede determinar al operar el número de resultados posibles de cada evento. Puede ser suma o multiplicación. Estamos hablando de principios de suma y principios de multiplicación. Luego de objetivos. El objetivo que decía, confirmar lo aprendido sobre los principios de la manera de contar, lo trabajamos con el ejercicio número seis y el número siete. Por lo tanto, nuestro objetivo está logrado. Vamos a dejar tareas en casa, el ejercicio número ocho, que dice, al comprar un ramo, hay que elegir un tipo de flores, un papel y una cinta. Hay tres tipos de flores, dos colores de papel y dos tipos de cinta. Aquí tenemos una pantalla, un ejemplo. Un tipo de flores, un tipo de papel y otro tipo de cinta. ¿Cuántas maneras hay para comprar un ramo? También vamos a dejar nuestro número nueve, que dice, hay cuatro marcadores. Los colores pueden ser negro, rojo, azul y verde. Si elegimos dos de esos marcadores, ¿cuántas combinaciones de marcadores se pueden hacer? ¿Cuántas combinaciones de marcadores se pueden hacer? Aquí tenemos los cuatro colores y aquí tenemos los dos que tenemos que escoger. Eso es lo que tenemos que hacer. Muchas gracias por su atención. Hemos terminado esta clase y hemos terminado esta unidad. Nos vemos en el siguiente programa Aprendiendo en Casa. Les habló el profesor Sidney Adolfo Corea. Dios les bendiga. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!